Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutad de las vacaciones y feliz Navidad. ¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche? Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida. ¿Nos haces una foto a todas? Claro. ¿Dónde está Elena? Estaba poniéndose hasta el culo de vodka, pero se la veía muy bien. Patata. No debimos dejar que se fuera sola. Está bien. Venga, relájate. ¡No, no, por favor! Elena aún no ha vuelto a casa. Si yo desaparezco, más os vale soltar a los sabuesos hasta encontrarme. Anoche estuvo en la fraternidad. Sigues causando problemas, ¿eh, Ray? ¿Hola? ¿Quién es? Me preocupa que le haya pasado algo malo. Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve. ¡Mi amiga ha desaparecido! Nueve de cada diez veces la chica está con su novio. No, no, os doblegaréis ante mí. Hay alguien en la casa. No, 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 no. ¿Pero qué? No puedo ser verdad. Esta universidad tiene doscientos años de historia. ¡Corre! Se han hecho muchos sacrificios para mantener vivas nuestras tradiciones. ¿Estás todos locos? Estoy harta de esconderme. Estoy harta de huir. ¡Corre, corre, corre! Ho, 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 cabrón. Te has equivocado, de hermanas.